Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Feliz y maravilloso sábado para ti, te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula La Mejor Elección. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, Hebreos 11.24. La madre biológica de Moisés tuvo apenas 12 años para transmitirle los valores que lo protegerían y lo librarían de la vanagloria y la corrupción del pecado y de caer en el orgullo en medio del esplendor y la extravagancia de la corte. Pasó sus primeros 40 años con los reyes de la decimoctava dinastía egipcia, Tutmés I, Tutmés II y la reina Hatshepsut, su madre adoptiva e hija de Tutmés I. A pesar de todo eso, Moisés mantuvo su fe sin contaminaciones, tal vez el posible temor de que un hebreo monoteísta tomara la corona haya llevado a los sacerdotes de Amón a conducir una revolución del templo varios años antes, colocando en el trono a un hijo ilegítimo de Tutmés II, el marido fallecido de Hatshepsut. Moisés prefirió al dios de Israel antes que el trono de Egipto. Tutmés III, el elegido para reinar en el lugar que podría haber pertenecido a Moisés, transformó a Egipto en la nación más poderosa y civilizada de su época. Fue también un gran constructor y en ese periodo oprimió a los esclavos hebreos. Moisés y Tutmés III eran dos líderes en el mismo palacio. Elena G. de Huay deja en claro que Moisés llegó a ser sumamente favorecido en la corte de Faraón y se le honró porque manifestó pericia y una sabiduría superiores en el arte de la guerra. Pero las historias tomaron rumbos diferentes. Tutmés III prefirió el palacio y Moisés huyó al desierto. Durante los siguientes 40 años, Tutmés III murió y Moisés fue llamado a regresar a Egipto para cambiar el callado de pastor por la vara de mando de Dios. Dos dirigentes, dos elecciones y dos destinos. Uno luchó por el poder, el otro aceptó el llamado para el servicio. Uno eligió al pueblo de Egipto, el otro al pueblo de Dios. Uno eligió el palacio, el otro escogió el desierto. Uno eligió exaltar su propio nombre, el otro prefirió el nombre de Dios. Uno eligió oprimir, el otro escogió liberar. Resultado, uno tiene su nombre en la historia, el otro lo tiene en la eternidad. La momia de Tutmés III fue encontrada en 1889 ya dañada. Y se la puede ver en el Museo del Cairo, en Egipto. Moisés, por su parte, fue resucitado y está en el cielo. Moisés hizo la mejor elección. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Decide permanecer del lado del Señor, aunque sea necesario pagar un alto precio por ello. El tiempo y la eternidad mostrarán los resultados. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!